En esta información, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo de la ciudad de Matamoros, Roberto Salas, declara que los comercios buscan alternativas para vender y promover sus mercancías. El comercio de Bromville como el comercio de aquí, pues buscan alternativas tanto de vender y bueno, pues por las situaciones por las que estamos atravesando, pues tienen la opción ellos de promover sus mercancías, el cual tenemos que retomarlas nuevamente aquí para nuestra ciudad. Ustedes han estado viendo que se está haciendo todo el esfuerzo por parte del municipio y de comercio y de turismo y por parte de nosotros trayendo actividades o festivales un sábado al mes en el centro histórico con la finalidad de proporcionar ese ambiente para poder retraer a los turistas y el comercio que se ha activado. Tenemos tres objetivos que son estos son planes a largo plazo para que irnos acostumbrando, donde podamos tener, sabes que vas a tener un sábado de ofertas, un sábado donde te va a haber eventos en el centro histórico, bueno, ya lo vas a tener tú presente y puedes ir a acudir ese sábado. Hay una situación en el mercado que se tiene que estar cuidando detalladamente porque hay muchos locales donde están cerrados, entonces se está haciendo un estudio para darle una integridad a un proyecto que se pueda desarrollar conjuntamente.